Se ha oído esta el doquito, entonces son las voces de tu cabeza, ¿se oye conoco o no? ¿El progreso no se guarda del G36? ¿No se guarda? Yo pensaba que sí. ¿Estaba en la ventana de baño? ¿Era Twitch? Sí, es ventana de baño. He visto el drone caerse. Sí, era Twitch, pues él ha pineado. Estoy dando skins, ¿eh? Yo lo escucho bien. Igual es la grabación solo. Igual en el stream se oye bien y en la grabación se oye mal. ¿No entró en letera uno? No. Yo tengo a la ley en abajo. En patio, tío, el Maverick. Ha habido un drone, me cago en diez. La ley en está abajo. En tren de patio. Coño, que está el zapita de baño, tío. A la izquierda, Q. Hasta la izquierda, Q. No importa. A tu derecha, amigo. A la derecha, va. Joder, qué dureza. ¿Se da, amigo, si quieres irte de ahí? Sí. De verdad, el escudo. Escalera amarilla. Puta. Te va a tocar hacerte la rotación, me da a mí. Oh. No he entrado. En patio. Hay en un patio, eh. Esta no es, ¿no? Qué pesada, eh, cabrón, de verdad. ¿Dónde? Fuera del mapa, en... No puede ser que estoy ahí, tío. Si no me he madroneado. Se lo he... Se lo he hecho, tío. Se lo he hecho, tío. Se lo he hecho a un drone, ¿eh? Me mira, se lo escucha. Están... Patio, patio. Eh... Cortes escaleras. C4, Cuba. C4, Cuba, rápido. Y gírate, baño. Uno en picnic. Voy a rotar por amarilla, tío, porque si no, no te voy a poder ayudar. Uno en baño. Uno baño, sí. Tengo el def. Estoy rotando. Tío, eso muere, tío. No, imposible. Juego, baño, patio. Tengo el def. No. Joder, tío. Cuánta gente hay en esta sala, colega. De los streamers y eso. Porque... Hostia, ¿cómo se juega con mando? ¿Cómo se pone el escudo, tío? Ahora sí, vale. Porque... Tengo por otro lado, ¿no? No parece. Joder, tío. El puto mando, eh. Tengo por otro lado. Muy bien. Ya será el tocado. También tengo el pasillo este, eh. Nico. ¿Está ahí? No, lo tengo el pasillo también, desde el oído. Vale, vale. Tío, es que estoy jugando a mando, tronco. He matado dos con el mando. Soy buenísimo. Eh, roja, roja, roja. Se lo ha derido. Se me va a la mirilla en cuenca. Oye, estoy en print de nuevo. Bueno, coño. He matado a Raskov, man. Uno en garaje, en el pindor. Copita, a tu derecha, va a pindor. Arriba, mete el chute y cómetelo. Arriba, garaje. O te cómetelo, tío. ¿Alguna escalera de garaje? Depende de cómo lo mire. Salera de garaje, uno abajo, ¿no? Va a tener que jugar agresivo, eh, me da. Tienen conectado, eh. Tienen conectado, amigo. No hay nadie en la conexión ahora mismo. Este piqué aquí, rotación, Rosmiel. Conexión y vuelta. Es que, tío. No sé por qué se me ha abierto tan mal. Ha abierto fatal. Sale, por la brecha. Nos matará. Ahí no verán la clima. Eso es bueno. Sí, fú. Hay uno aquí en la puerta de... Te puse a... No. Está aquí en calderitas. Debes, eh. Madre mía. Está aquí, mira. Está aquí, mira. Hay un caído. Aquí. No, para atrás. Lo puso por la litera. Me ha roto uno. El lesión es serbiano. Hostia. ¿Cuántos llaves? Se puede abrir, ¿no? Vamos para allá. Esto es guay, este ángulo. Eso, te hay uno en garaje, tío. ¿Tienes uno en garaje? Yo voy por solo. Aquí no pega en esta. No. Sí, hay uno en esa esquinita, eh. Toro, toro, toro. Baño limpio, eh. En punto. Del tracer de lavadoras de la izquierda. La escadera amarilla. La escadera amarilla, chicos. Uno. Vale, vale, vale. Zopita, en el punto... Ah, bueno. Si estás con ese. Vale, en punto... Está en punto, en la lavandería. En el punto intermedio. Muy tocado, eh. Ahí, ya está. El pulso va el Jägger, el que va a intentar. Jägger, Jägger. Mira, lo tengo, lo tengo encostado. Muerto. Ya no quema. No, 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 no. Ahí, ahí. Cocina, se mete a cocina. Muerto. Vale. Seguimos a por el pulso. Otro metido principales. Meto finca palais. Droneo baño. Ofa. Está aquí detrás. Baño es limpio, eh. ¿Y la bomba de allá? Huella, huella. Sí, sí, está por ahí. Está por ahí. Bomba de allá. Huella, huella. Traquéalo, traquéalo. No, no, es que estaba al fondo la huella ahí. Mira, mira. Mira, aquí hay otra. Está aquí, pegado, pegado, pegado. Hay uno en la tromba. No lo he escuchado, eh. ¡Mata ese perro! Me sirve. Muerto pulso. Tranqui, sopita, tranqui, sopita. ¿Se puede plantar, chico? Sopita na. Hostia, hay uno en picnic. Ya no, planto. Bueno, estoy plantando en un sitio un poco extraño. Sí, mira que sitio va a plantar, Jodie. Nada, está en games. Buena, señor. Joder, la habéis dado el piano y nos habéis tocado el paraelisa. Que se filtro el nuevo agente. Y checate ahí mi último vídeo. Pinedame la brecha, por fin. En el medio. Joder, se tenían hasta un drone viéndome. Pues igual saben dónde está la barra. Va a entrar por abajo. Ah, pues no, no ha visto la barra. Hay que hacer más rápido ese truco. Pero vamos, se lo ha puesto en su cara. Hay uno. No, no, no. No, no, no. Muerto. Buena, marica. Hay uno en picnic. ¿Unos cuantos? Baja en amarilla. Ah, un lucky. Es más, verica abriendo. 8-1 por la parte de todo. No sé si es arriba o abajo. Trae a un jacal. Un jacal salvaje. No está por ahí. Dronean patio y dronean tiburón. Está abajo. El jacal está abajo, tiburón. ¿Has puesto las tres, Thunder? ¿Sola? No pegámosla. Eh, no, toma. Ey, no pueden briche. Hay uno que vale en ping. En puertas de litera. Y uno en jalera. ¿Cómo sin Thunder? Es el que ha adorado la Thunder. Un entrado está en pasilla, eh. Uno en litera, uno en pasilla y uno en jalera. Puta, va por otra puerta. No, va para baño. Está en baño metida. No, tío, en piano. Oh, tío. Joder. Bueno, Pepo, eso. Estoy jugando bien. Está en escudo, eh. Sí, voy a quitar, tío. Pero qué coño ha acabado de ocurrir. ¿Cómo puede capturar el guamai? Mira. Qué bugs, tío. Ya gané en garaje, eh. Qué bugs, coño. No tienes conectado. Me la están pegando a mí, eh. Sigue en garaje. Voy por Tiro, espera, espera. Muerto el del garaje. Dentro de la bomba. Se mueve a rotación. Está como por los globos. Por los globos ahí delante de Twitch. Bueno, venga, que me voy a quedar sin balas. Ahí te tarda mucho en atacar, tío. Están dormiendo el patio. Y la cámara, ¿verdad? Como un plátano, mitad de la rec... Se me ha roto la punta. He visto un dron en garaje. Abajo. Oye, me está intentando sacar a granadas. Uy, eso es ya delante de... En el balconcito, Nico, ahí. Largo perro de mierda. Muerta finca, eh. Es un puntazo, man. Chill, chill, Nico. Chill porque salí, eh. Demasiada finca últimamente. Voy a mirar cámaras. Oye, por favor. Cada vez que digo eso, me vais a tirar una granada. Te lo juro. Oigo a alguien por pasillo larguísimo de piano. Garaje abajo. Garaje abajo. Cada vez que lo digo, me tiran una piña, eh. Mira que me está gustando este mapa. ¿Os acordáis que no me gustaba? Y ahora sí me gusta. Creo que la vida, eh. Me pasa lo mismo en los bares. Entro en un bar. Y cuando entro sin más, igual hay alguien que no me gusta. Pero cuando llevo allí un ratito y un par de cervezas, la gente me empieza a gustar. Pues en Rainbow Six con este mapa me pasa lo mismo. Va a venir por aquí 100%, tío. Vienen enemigos, chicos. Eh, eh. Tiburón, tiburón, se está comiendo. Ha muerto, creo. Buena, Nicolás. Joder, Nicolás. Garaje uno muerto, garaje buena. Ay, escaleras de tiburón. Joder. Bien, bien. Me dio por la sombra, tío. Somos buenísimos. Toma, píntame esto. Te pinto la cara, te pinto la cara. Toma, sí, sí. Ay, ay. Te pinto la cara. ¡Són, yo cómo te pido la cara! Men de pronto la cara. Coma. Todo la cara. Adiós. ¡Gracias!